Sí, ya vemos de qué van los partidos. Todos los equipos te van a someter en algún momento el partido. Estamos mentalizados de eso y creo que de eso hoy hemos sacado los tres puntos. Hemos sabido sufrir los momentos que tocaba, los momentos que nos ha tocado tener el balón lo hemos tenido bien. Así que súper feliz por el equipo, por darle la victoria a la afición y qué mejor que hacerlo en casa. Al principio sabíamos que iba a costar, nos hemos tenido que adaptar desde el principio y creo que poco a poco hemos ido adaptándonos a la idea del míster, a lo que queremos y yo creo que hoy se ha visto reflejado en el verde y es lo que nos ha dado los tres puntos. Pues súper feliz, súper contento. Yo siempre lo he dicho, voy a estar a disposición del equipo, de lo que el míster me pida, si tengo que jugar adelante, atrás, como si tengo que jugar de portero. Así que la verdad que súper feliz, muy contento y creo que esa posición me ayuda mucho a sacar mi mejor nivel.